Erdán, amigos televidentes, vamos a dialogar en este momento con Daniel Simancas, él es epidemiólogo. Vamos a ver cuál es la situación en torno a la influencia del virus del COVID-19 en estos momentos en Quito, en el Ecuador, pero principalmente en Quito, donde se habla de que en las últimas 24 horas se han dado alrededor de 100 nuevos casos de COVID-19. Bienvenido, doctor Simancas. Bienvenido, Daniel. Gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. ¿Cómo entender esta situación que se ha denunciado? Bueno, no solamente en Quito, este incremento de casos de COVID-19, sino también en ciudades como Cuenca, donde se ha dado este cambio de semáforo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias nuevamente a la invitación. En efecto, estamos viendo las consecuencias del cambio de semáforo. En nuestros modelos matemáticos estimamos que en dos días se empiecen a elevar más los casos y probablemente tengamos un nuevo rebrote para la primera o segunda semana de julio. Entonces, estamos muy preocupados porque realmente una cosa es lo que se pone en el COE, las directrices, y otra cosa es lo que las personas entienden. El relajamiento ha sido casi total y epidemiológicamente vamos a enfrentar muy probablemente un nuevo brote y con las unidades de cuidado intensivo colapsadas. Esa es justamente la preocupación. Ahora, epidemiológicamente, ¿qué es lo que se recomendaría en este momento? Porque, bueno, si bien es cierto, estamos en un nuevo semáforo, pero hay quienes dicen hay que volver al semáforo rojo. ¿Esta será la solución, por lo menos específicamente en Quito, Daniel? Bueno, nosotros lo advertimos, advertimos que un cambio de semáforo sin las condiciones, no el cambio de semáforo en sí, ¿no? Es decir, el desconfinamiento no es una estrategia errada. Hay que confinar para reactivar la economía. Pero en estas condiciones, con los hospitales totalmente saturados, que fue apoyada por el Ministerio de Salud y que ahora estamos viendo las consecuencias, si no se logra adaptar rápidamente hospitales de campaña, hospitales móviles, nuevas salas de terapia intensiva, si no se logra reorganizar, por ejemplo, si es que existen ya respiradores que no se utilizan en otras provincias como Guayas, que pasó un pico gigante y ahora está en descenso, se podrían movilizar estos equipos, armar hospitales de campaña para poder atender a la gente. De otra manera, vamos a tener que regresar al confinamiento y mucho más estricto que antes, hasta que probablemente en un mes o un poco más se empiecen a disminuir o empiecen a dar de alta a los pacientes en terapia intensiva y que se logre tener una capacidad operativa de la sanitaria para poder atender los nuevos casos. Ahora, Daniel, ¿por qué se dio esta situación? ¿Por qué este incremento? ¿Por qué se está dando más bien esta situación de incremento diario de casos en las actuales circunstancias? La gente no está tomando en cuenta las recomendaciones de higiene, es decir, lavarse las manos, usar las mascarillas, porque claro, tenemos el caso de Guayaquil que salió a un semáforo amarillo y la situación de Guayaquil es muy diferente a la de Quito. Entonces, ¿cómo entender esto? Mira, cuando tú haces los cálculos epidemiológicos, tú pones un parámetro que es los susceptibles. ¿Y quiénes son los susceptibles? La gente que se moviliza. Si tú relajas una medida, vas a tener miles y millones de personas que se reintegran a las actividades y con ello empieza a circular el virus mucho más rápido. Entonces, va directamente proporcional al número de personas que se moviliza, que sale a la calle. Es obvio que irá a haber más contactos, más contagios, si tú no has logrado controlar el virus, si no has logrado aislar a los enfermos. No sabes si personas que están ahora tosiendo, estornudando, son positivas de COVID y tienen que salir a la calle. ¿Qué es lo que se debería hacer? A la gente que está ganándose un dólar o dos dólares para llevar algo de pan a la casa, a esa gente no debías dejarles salir, esa gente debía quedarse en casa y hubiese sido mucho más económico repartir ayuda humanitaria a estas personas y que se queden confinadas durante uno o dos meses más, que si tú pones a ver 500 mil familias a 50 dólares, pues era mucho menos del valor que se está pagando ahora, por ejemplo, por la hospitalización de los pacientes, que son entre 1.000 y 1.500 dólares diarios, y el paciente está en terapia intensiva entre 10 y 20 días. Entonces ese es el problema, que no se vio que esta reactivación económica, que es de las personas que tienen empleos informales, es la que está aumentando los contagios. En Guayaquil pasa eso. La gente que sale de la calle, que está expuesta, es la gente que ya se contagió. Pero hay una gran población que se quedó confinada en sus casas y es la gente que se les está llamando a trabajar. Por ejemplo, los servidores públicos en Quito. Sí, una reflexión muy interesante. Una cuestión final en pocos segundos, porque estamos cortos de tiempo, Daniel. ¿Cuál es el llamado a la gente? O sea, hay muchas personas que creen que ya el virus, con el cambio de semáforo, se diluyó, que perdió fuerza, etcétera, etcétera. O sea, el virus sigue latente, sigue vigente y sigue mortal. Sí, sí, yo podría decirte unas palabras. Estamos en menos de la mitad del primer tiempo de este partido, de esta lucha contra el COVID. Autoaislamiento, tiene que ser una decisión familiar. Si usted puede quedarse, si ha adaptado su empresa a hacer las cosas desde casa, quédese, por favor, el virus no ha pasado. Estamos todavía muy verdes para poder decir que hemos controlado y las estrategias y las decisiones no han sido adecuadas. Autoaislamiento, lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social y respeto, por favor. Respete, si está enfermo, no salga. Gracias, Daniel. Doctor Daniel Simancas, epidemiólogo. Gracias por habernos acompañado. Interesante diálogo.